Mi nombre es Borja Garrido, soy ingeniero químico, tengo un máster oficial en Ingeniería de los Procesos Industriales, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. La cadena fundamentalmente es, en primer lugar, la prevención, tenemos que intentar evitar que la legionela crezca, prácticamente es imposible tener un agua totalmente sin ninguna bacteria del serotipo que sea de legionela, porque es una bacteria de tipo ambiental, es decir, sí o sí la vamos a tener en el agua, está en los embalses, en los ríos, en los aljibes de agua sanitaria, pero esas pequeñas colonias que entran a la instalación lo que tenemos que hacer es evitar que proliferen hasta concentraciones, unidades formadoras de colonia peligrosas. Posteriormente tendremos que evitar también que se disemine, es decir, nunca vamos a poder evitar que una torre de refrigeración deje de evaporar y que por lo tanto surjan microgotas por aspersión. Su propio funcionamiento intrínseco hace que estos aerosoles se generen, pero podemos evitar el crecimiento previo para que las bacterias no sean transportadas con esas microgotas. Fundamentalmente, bajo mi punto de vista, para las instalaciones de mayor riesgo, que habitualmente suelen ser las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos, con un buen mantenimiento preventivo, el empleo de biocidas homologados por el Ministerio, mantener la instalación libre de fenómenos de calcificación y de corrosión, realizar los análisis periódicos que marca el Real Decreto y tener los rellenos con la eficacia que marca la legislación vigente, podremos evitar o mitigar el riesgo de la existencia de un posible brote. Muchas veces los clientes tienen miedo porque a lo mejor les ha podido salir un positivo de legionela. No hay que temer a ese positivo, lo que hay que ser es rápido en prevención de riesgos, ¿de acuerdo? Hay que actuar, organizar y gestionar los trabajos lo antes posible para realizar las limpiezas y desinfecciones que marca la legislación vigente, ¿de acuerdo? Y evitar que existe una proliferación del agente patógeno. En el caso de que esta bacteria prolifere en una zona determinada, luego se van a pedir responsabilidades, pero siempre y cuando hayamos realizado todos los tratamientos y el diagnóstico de situación de forma correcta y los programas de mantenimiento se sigan a rajatabla, no tiene por qué existir ningún tipo de problema. Un ingeniero hoy en día constantemente tiene que estar en renovación, es decir, no podemos quedarnos estancados en los conocimientos adquiridos durante nuestra formación universitaria. Y hoy en día un ingeniero que no tiene conocimientos en materia de prevención, podríamos decir que es un ingeniero prácticamente obsoleto, ¿de acuerdo? Obsoleto por las exigencias legales que existen hoy en día, simplemente que van de la mano la ejecución de los trabajos rutinarios de la profesión de ingeniería. Hoy en día en el mercado de la formación, ¿de acuerdo? Existe gran número de másteres, pudiendo ser oficiales, no, en materia de prevención de riesgos. Una de las principales ventajas que presenta el máster de EADIC es que es un máster online, ¿de acuerdo? Fundamentado principalmente para técnicos y personas que ya tengan estudios universitarios o estudios de grado, ¿de acuerdo? Da un poco las directrices generales de cualquier máster de prevención, especialidad en higiene industrial, ergonomía, ¿de acuerdo? Salud en el trabajo, pero lo que verdaderamente lo caracteriza y lo diferencia de otros másteres es que es un máster internacional. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues que al alumno le va a poder aportar, implementarse en el mercado laboral, ¿de acuerdo? En cualquier empresa de tipo multinacional, porque tiene un tema, una serie de temas, unos módulos que tratan sobre legislación internacional en materia de prevención de riesgos. Y eso realmente es lo que nos diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!